Mi alma bonita, me hace muy feliz que te hayas detenido aquí, no por gusto te sentiste tentado abrir este mensaje divino. No es casualidad, simplemente estabas destinado a vivir, a escuchar y a sentir este momento. Este mensaje es para ti, que tienes miedo y ansiedad por tu futuro. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. A ti, que la incertidumbre te tiene paralizado y no sabes hacia dónde avanzar. Te adelanto algo, puedes predecir el futuro cambiando tu presente. Arcángel Miguel te dice, hijo mío, entiende que debes afrontar lo desconocido para conocer que hay un mundo de posibilidades más allá de lo que hoy conoces y crees seguro. A donde vayas te llevas a ti mismo. Tus sueños, tus ganas, tu amor, pasión y trabajo duro. Todo esto puede ser cosechado en nuevas tierras fértiles, en nuevas oportunidades rodeado de personas que estarán para impulsarte. Recuerda que el universo está a tu favor, confía y salta con fe, pues los saltos de fe crean milagros. Hijo mío, este consejo urgente es para ti, pues atraes lo que proyectas. Como piensas sientes, como sientes vibras, como vibras atraes. Atraes lo que eres, si quieres una vida increíble, sé una persona increíble. El universo no entiende ningún idioma, entiende de frecuencias e intenciones. Mi alma hermosa, la gente atrae gente similar a ella, por lo que si quieres atraer a alguien maravilloso, primero debes ser maravilloso. El universo no castiga ni bendice, el universo responde a la actitud y la vibración que tú emites. Tus guías espirituales te traen una poderosa oración a San Miguel Arcángel para alejar las malas energías que perturban tu espacio, dice así. San Miguel Arcángel, guardián de la luz y la verdad, hoy me arrodillo ante tu presencia en busca de tu ayuda divina. Con tu espada de luz, te pido que cortes con determinación y amor todas las cadenas de emociones negativas que me aprisionan. Guerrero del cielo, despliega tus alas de protección sobre mí y guíame hacia la liberación de las creencias que me limitan. Con tu fuerza celestial, controla mi ego, disuelve la ansiedad, el miedo y la tristeza que perturban mi mente. Que tus rayos de luz dorada iluminen cada rincón de mi ser, sanando las heridas del pasado y llenando mi alma con la claridad y el coraje necesario para seguir adelante. Permíteme ser un reflejo radiante de tu amor y por la paz y serenidad que pones en mi camino. Con humildad y gratitud, te entrego mis penas y mis cargas, confiando en que tu infinito amor me elevará por encima de la negatividad. Te agradezco por tu asistencia divina. Amén. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen amorosamente. Hijo mío, si sientes que te causa esfuerzo, no es. Hay personas que ya no vibran como tú. Hay lugares que ya no vibran como tú. Sentires, modos de pensar y creer, rutinas, estructuras que ya no son. Las vibraciones no son ni buenas ni malas, son diferentes. Cuando dejas de vibrar con ciertas personas, lugares y creencias recaen culpas. Pero lo vibracional no es personal. Tu energía ha estado cambiando y por ende te está dirigiendo a lugares nuevos, vínculos nuevos y modos de vivir nuevos. No es mejor tu energía que la del otro, simplemente es distinta y buscas energías afines. Recuerda que las energías afines te elevan. Mi alma bonita, no culpes a nadie, nunca te quejes de nada y de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo. El triunfo del hombre surge del error. Nunca te quejes del ambiente que te rodea o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente o peor, supieron salir adelante y vencer las circunstancias según la voluntad y fortaleza de su corazón. No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptalo y luego libéralo en amor. Hijo mío, piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, en las bendiciones que tienes en tu vida, y créeme que tus problemas sin alimento morirán. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo lo puede, reconociéndote a ti mismo, más libre y fuerte, y dejarás de ser una hoja sin rumbo en el viento. Levántate y mira por las mañanas y respira la luz de un nuevo amanecer. Reconoce que eres parte de la fuerza de la vida y que la divinidad forma parte de ti. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Mi alma bonita, confía en ti mismo. Escucha la voz de tu corazón y sigue el latido de tu intuición, pues esta es tu mejor herramienta divina. Cuando te mantengas firme en tu poder personal, puedes superar los obstáculos, alcanzar tus metas y vivir una vida plena y significativa. Recuerda siempre que estoy aquí para guiarte y protegerte en tu camino. No estás solo en esta jornada. Así que, no cedas tu poder a otros y mantén el control de tu vida. Eres fuerte, valiente y capaz de crear tu propio destino. Recibe ahora el código sagrado para hoy el 615. Este código es para la protección contra envidias y mal de ojo. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos y por 21 días seguidos. Actívalo con fe, con la intención y la emoción correcta y no te olvides de agradecer. Tu ángel de la guarda se manifiesta y te dice, hijo mío, hoy quiero recordarte la importancia de no ceder tu poder personal e interior a otros. Tu poder personal es un regalo divino que te fue otorgado desde el momento en que llegaste a este mundo. Es la chispa divina que te hace único y valioso. Cuando cedes este poder a otros, permites que influyan en tu vida de manera que pueden no ser beneficiosa para ti. Recuerda que nadie conoce tus deseos, sueños y necesidades mejor que tú. Hijo mío, al ceder tu poder a otros, les estás dando el control sobre tu vida y esto puede llevar a la insatisfacción, la frustración y la pérdida de tu verdadera identidad. Tú eres el arquitecto de tu destino, el capitán de tu propio barco. Debes tomar decisiones basadas en lo que sientes en tu corazón y en lo que te hace feliz. No dejes que otros te digan qué hacer o quién debe ser. Eres libre de elegir tu propio camino. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, repítelo en tus mañanas, dice así, todo lo que deseo lo logro fácilmente porque yo creo, yo puedo y yo lo merezco. Gracias, 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 gracias. Todo lo que deseo lo logro fácilmente porque yo creo, yo puedo y yo lo merezco. Gracias, gracias, gracias. Todo lo que deseo lo logro fácilmente porque yo creo, yo puedo y yo lo merezco. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, te envío toda la luz, el amor y la energía que necesitas. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Nunca estarás solo si tú mismo no te abandonas. Ama tanto que todo tu amor se derrame sobre los demás. Te amamos mucho. Porque llegaste al final del video, de este mensaje divino, te celebro con amor y gratitud. Eres un ser increíble, hermoso y poderoso y me encanta que seas parte de esta comunidad. Te aliento a que compartas esta canalización con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y con todo aquel que creas que lo necesita. Recuerda que allá afuera hay mucha gente llevando cargas pesadas y lidiando con situaciones que no pueden controlar, por lo que te animo que siempre lleves contigo dosis gigantes de amor, empatía y compasión, pues en tu camino alguien podría necesitarlo. Sé la diferencia que necesita la humanidad, la vida, en estos tiempos. Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan, protejan y acompañen siempre. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.